¿Y todo el equipo de conflicto de interés en Radio 10 lo saluda? ¿Cómo andan? Información inexacta, Juan, ¿eh? Yo tengo gatas. Ah, perdón, perdón. ¿Dos gatas? Sí, sí. No quiero ponerme a discutir con los periodistas, pero... La verdad es que para ser precisos, tengo dos gatas, tenemos dos gatas en las familias, que se han hecho famosas también en parte. A veces... Quieren ser famosas, me parece. Alguna vez grabamos alguna, claro, grabamos alguna nota acá en la residencia y se cuelan en la cámara, parece. Ariel, te digo que hace muy mal en tenerles miedo. Por lo menos las mías, absolutamente innecesario el miedo, todo lo contrario. Yo siento que me están midiendo permanentemente los gatos, ¿viste? Te miran de reojo, están en posición de... Si tenés miedo, problema tuyo es si tenés miedo a alguien que te observa y te mide. ¡Uff! ¡Ufa! Te mandó al psicoanálisis. El gobernador te mandó a terapia. Te la dijo. Hago terapia todos los jueves, dejemos esto acá y pasemos a la entrevista. Vamos a temas, claro. Sí, pero vamos... No, 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 divino, divino, sí. Los perros también, igual, pero... Este, los gatos, hermoso, hermoso. La compañía, mascota, amigo. Vamos a temas más agradables, ponele. Bueno, tengo mucho por preguntar. Obviamente una semana muy interesante, muy caliente en términos políticos, la que pasó y la que viene. Pero quiero empezar preguntándote por las modificaciones que parte de la oposición está negociando con el gobierno respecto a la ley Omnibus que parecieran caminarse a obtener media sanción. A saber, quitan la privatización de YPF, por ejemplo, bueno, quitan el capítulo Pesca, también el tema de emergencias. ¿Cómo lo ves y analizas vos? No, hoy estaba leyendo porque de momento creo que se filtró un documento, hay trascendidos, todavía no sabemos. Lo que sí, creo que en su esencia el problema sigue intacto, ¿no? En dos sentidos. Primero que el hecho de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo es algo que la verdad que no tiene precedente. Y sea por cuatro años, dos años o quince minutos, me parece que es una absoluta vulneración a la división de poderes. Por eso digo, si se le van a delegar las facultades de legislar sin el Congreso, por más que lo reduzcan en el tiempo o que cambien las aprobaciones, por eso, repito, no se sabe qué es exactamente. Hay que quitarlo completamente, no tiene precedentes. Para eso hay una división de poderes. Los que se llenaron la boca hablando de la cuestión republicana durante años y años y años estarían, por acción propia, entregando a un Ejecutivo de estas características, además, ¿no? La falta de legislar sin pasar por el Congreso. Yo creo que es realmente una aberración. Claro. Y que no es cuestión de dos años, cuatro años, un año. Creo que efectivamente el Congreso representa al pueblo de la Argentina en sus diferentes posiciones políticas y que está hecho de esta manera para que aún si en un ballotage alguien gana una elección, no se pase por arriba las convicciones de los diputados y diputadas, sino de lo que representan en las proporciones que están expresadas en las cámaras. Así que eso, para empezar, pero repito, sobre la base de que no conozco, que es lo que realmente se está diciendo, porque he escuchado, por ejemplo, ayer creo que fue a los radicales decir que, o a Carrió, decir que eso era intragable. Y, bueno, parece que se está negociando otra cosa, pero por eso. No quiero repartir responsabilidades en esto porque la verdad que hay que ver qué es lo que efectivamente ocurre. Y después, tanto el DNU como las leyes, ya lo hemos dicho varias veces, que contienen una batería de modificaciones a diferentes marcos jurídicos, regulatorios, bueno, que todos ellos están expresados en leyes que se discutieron en el Parlamento en diferentes épocas, a veces con muchísimo tiempo, porque cada ley a veces lleva mucho tiempo y buscar acuerdos, consensos, que tienen resultados. Me parece que esto de estar discutiendo tanto un DNU como leyes, que no escribió mi ley, que no escribieron los que lo acompañaron a mi ley en la campaña y su fuerza política, sino que proviene de otras fuentes, no sabemos que lo escribió, es de una gravedad. Más allá de lo que ya se sabe, que es que no cumplió con los dictámenes en el Poder Ejecutivo, es decir que no se sabe de dónde viene esta mega reforma, no se sabe de dónde viene, no se ha discutido, los efectos en muchos casos son muy complejos y peligrosos, no es esto lo que votó, ni siquiera el que votó a mi ley en primera vuelta, ese 30% tampoco conocía esto, esto se viene haciendo, no sé, hará dos años, sectores empresariales, vinculados, bueno, aparentemente a Sturzenegger, que ni siquiera es funcionario público, así que estamos ante un gobierno donde mi ley gana las elecciones en un balotaje, pero le da la seguridad a la candidata opositora, a la economía, a un ex ministro de economía de Macri, vinculado al sector financiero, y ahora a las reformas estructurales, a Sturzenegger y aparentemente estudios privados y sectores empresariales, no, es de una gravedad enorme, lo digo sin ánimo de Chicano tirar un título, es de una gravedad enorme lo que está ocurriendo, que bueno, yo te puedo decir por nuestra parte, la semana pasada, el día lunes, resolvimos un aumento del 25% para los trabajadores del Estado, de la provincia de Buenos Aires, el martes estuvimos, no, creo que es martes y miércoles estuvimos poniendo en marcha una obra también estratégica, estructural, ahí en la costa atlántica, que es terminar, completar algo que ya empezamos, 160 kilómetros de autopista en las rutas 11 y 56, el corredor atlántico, faltan 72 kilómetros de mar chiquita a Gessel, bueno, pusimos en marcha la obra, el miércoles tuvimos una reunión muy importante con diferentes sectores para un poco repasar los efectos que ya está teniendo sin esta miga ley, que ya está teniendo sobre la economía las decisiones que toma el gobierno de mi ley, y bueno, con muchísima preocupación, con muchísima preocupación. Sí, y a todo esto, vos decías, esto no es lo que votó quien eligió a mi ley, me parece que también hay necesidad de poner sobre la mesa la enorme distancia que hay entre decir, votame que el ajuste lo paga la casta y no vos, argentino de bien, y lo que está ocurriendo, que es que todo el peso del ajuste, o la gran mayoría del peso del ajuste, enorme mayoría, recae sobre los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, las jubiladas, y pienso también en voz alta respecto, por ejemplo, ahora a la suba del transporte, cuando a mi ley, todos lo escuchamos decir, no voy a eliminar subsidios hasta que no se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Claro, no, 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 la campaña, este gobierno se eligió con una serie de afirmaciones, con propuestas, promesas, de campaña, diametralmente opuestas a lo que está pasando hoy. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, acá estamos ante un plan de ajuste convencional, lo dijo el propio Milley en una reunión con gobernadores de todas las provincias, dijo esto no era lo que yo dije que iba a hacer, dijo incluso no me gusta, lo aborrezco, una cosa así, y dijo es un plan de estabilización, un plan de ajuste ortodoxo, convencional, no tiene que ver ni con la dolarización, ni con el cierre del Banco Central, ni con los vouchers, es un plan de ajuste como tantas veces se aplicó en la Argentina, y los planes de ajuste en la Argentina históricamente, por eso él en campaña dijo otra cosa, porque los pagan los trabajadores, los pagan los jubilados, los paga la clase media, empezó con una devaluación, la más grande de la historia argentina, hubo corridas cambiarias que movieron el tipo de cambio más fuerte, pero devaluaciones decididas por un gobierno, esta es la más grande, 120%, y los efectos son los que observamos, aumento de los alimentos, aumento de los medicamentos, aumento de los alquileres, aumento de los combustibles, si además viene acompañado de una total desregulación de determinados sectores sensibles, aumento de las prepagas, escuelas privadas, ahora viene el boleto, la cuenta de luz, la cuenta de gas, la particularidad que tiene es que es más rápido, más veloz, como decía Macri, que se tomó nota después de lo del gobierno de Macri, el mismo plan que Macri, pero más rápido y más veloz, con los mismos funcionarios además, la particularidad es esta, la profundidad y el ritmo, y la segunda particularidad es que no viene acompañado de ninguna medida de protección o compensatoria para los sectores más vulnerables, ninguna. Y tampoco de acuerdos, de precios, de nada que permita que los bienes de la canasta básica no reflejen la devaluación. Entonces la verdad que sí, que se ha visto, lo vimos ahora en la primera conferencia de verano, que hacemos todos los veranos, veníamos de batir récord, tras récord, tras récord, en cada una de las temporadas que nos tocó pasar, y bueno, ahora se pinchó, lo pinchó Milley. Y bueno, lo que tenemos también es una especie de síntesis, resumen, de cómo pegan estas políticas en nuestros destinos turísticos, la provincia de Buenos Aires es la primera receptora de turistas de la Argentina, la principal provincia turística también, además de provincia productiva, industrial, agropecuaria, también turística, y lo que tenemos es que hay una pérdida en términos de alojamientos, reservas, estadía, gasto por turista, es decir, una caída muy muy fuerte, pero particularmente más dura en una, dos y tres estrellas, que en el turismo, llamémoslo de mayor poder adquisitivo, premium. Así que lo otro que estamos observando es que lo llamamos ajuste, pero en realidad es una inmensa transferencia de ingresos, desde sectores populares, de sectores trabajadores, desde las pymes, a sectores concentrados y sectores más ricos. Gobernador, en los últimos días hemos visto que el presidente lo eligió a usted como enemigo, aunque sea en el relato, en la cosa, en el relato público. ¿También se ve eso en la administración del Estado? ¿O también tiene algún tipo de encono con la provincia de Buenos Aires por las diferencias ideológicas que puede tener con usted? Sí, yo no sabría, porque no, no, la verdad que no quiero, no corresponde tampoco que caiga en provocaciones o chicanas o discusiones hasta con cuentas truchas. Creo que eso es además muy perjudicial para las responsabilidades que tengo y que tenemos acá en el gobierno de la provincia. Pero yo leía en el día de ayer una nota de Clarín que dice concretamente, mi ley arrancó con los recortes a todos los gobernadores. Por eso preguntaba. El legislio fue el más perjudicado, dice Clarín. Y es una equivocación tremenda de enfoque, yo entiendo que Clarín siga con lo mismo de siempre, pero la verdad que el ajuste no es a los gobernadores, es a las provincias y a los pueblos de las provincias. Y tampoco es una novedad, porque los planes de ajuste en la Argentina, mi ley nos dijo a los gobernadores que estaba aplicando un plan de ajuste convencional a la familia de los planes de ajuste ortodoxos, clásicos de la Argentina, como hubo durante el gobierno de Macri, como hubo durante el gobierno de De la Rúa, como hubo durante el gobierno de los 90 con Cavallo, como hubo en la dictadura. Son las mismas medidas y obviamente que entre los renglones que se ajustan están jubilados, obra pública, aumentos de tarifas y provincias. Porque es uno de los renglones del gasto que siempre en estos planes de ajuste se cortan los recursos para las provincias. Pero no es contra un gobernador con nombre y apellido. Porque cuando cortan recursos para las provincias, obras en las provincias, lo que sufre es la educación, que está a cargo de las provincias, la salud, que está a cargo de las provincias, la seguridad, que está a cargo de las provincias. Pasa con todas las provincias argentinas. Y obviamente cuando uno mira el número absoluto, la que más sufre es la provincia de Buenos Aires, y más precisamente el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque es 40% del país. Y el que menos sufre es Jorge Macri, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí tendremos que ver cómo sigue desarrollándose esto, pero la verdad es que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia, para empezar. Es una ciudad, es una ciudad, un territorio, digamos, una ciudad. Y tampoco necesito contrastar con esto. Lo que sí quiero decir es que lo que corta mi ley son recursos que se usan para la educación, para la salud, para mejorar cloacas, agua, vivienda, rutas. Es eso, cortaron toda la obra pública nacional, dicen, obra pública cero. ¿Y dónde se hace la obra pública? Las provincias, la nacional. No hay un territorio nacional ajeno a las provincias. Y ahora quiero hacer una pequeña aclaración sobre todos los litros de tinta y tapas de diario que gastaron en mentir de esta manera. La provincia de Buenos Aires tiene el estado más chico y más austero de la Argentina. Y esto se puede ver en que es la provincia que gobernamos nosotros, es la que menos recursos y menos gasto tiene por habitante. El año pasado, por ejemplo, decían que era favorecida. Menos gasto público por habitante, cuando uno toma todo el gasto público que se hace, se divide por la cantidad de habitantes, que es el modo como el propio Miley hace cuando se fija el producto per cápita. Pues no tiene sentido comparar un país u otro con otro, una provincia u otra en general. Hay que verlo por habitante. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene el estado más chico. Tuvo el año pasado el menor gasto público por habitante. Y junto con Córdoba, la segunda provincia que menos empleados tiene, cada mil habitantes. O sea que si nos quieren, como he leído también en los diarios, ahogar, ahorcar, acogotar, con todas estas palabras que usan cuando le quitan recursos, sépanlo bien, porque lo saben los bonaerenses, que además en la provincia de Buenos Aires, en las PASO, en la General y en el Balotage, no ganó esta propuesta política. Perdió a Miley. O sea que esto no le quita legitimidad, no estoy discutiendo eso. Lo único que estoy diciendo es que estas políticas, que tampoco son las que prometió en campaña, ajustarle a la casta, una casta que estaba compuesta por políticos, pero también por empresarios prebendarios y, les digo, periodistas ensobrados, que a Miley. Bueno, no, no, a lo que está ajustando es al jubilado, al laburante y a la clase media. A eso está ajustando. Y no es una chicana ni nada parecido. Basta ver lo que salen los alimentos, que además no se dedican ni 10 minutos a buscar alguna solución para los sectores que más lo sufren y que no pueden afrontar. Bueno, Axel, a todo esto resulta bastante increíble estar planteándolo, pero Miley discute con vos a través de una cuenta falsa, de una cuenta trucha respecto además de sus carreras académicas y no tiene ningún tipo de diálogo con la provincia más importante en términos de cantidad de habitantes, por ejemplo, y de recursos del país. Mirá, los ministros del gobierno de la provincia están entablando un vínculo con los ministros nacionales, porque esto es un país y es un país federal. Entonces no se puede gestionar con indiferencia, no se puede gestionar el gobierno nacional por lo que te estoy diciendo, cuando las políticas educativas del gobierno nacional se expresan y se desarrollan en las provincias argentinas. A nosotros nos toca representar al 40% de la población aproximadamente. Así que después veremos las chicanas, los fuegos artificiales, las discusiones que se quieran tener. Pero esto es muy, muy concreto. A nosotros nos votaron porque lo propusimos en campaña, de forma muy clara. En la provincia de Buenos Aires se necesita más salud pública, más educación pública. Y hablando el otro día con intendentes de la oposición, que me acompañaron, vinieron 21 intendentes el otro día, a una reunión que hacemos periódicamente, te decía, en el verano, en la costa, esta vez fue en Mar Chiquita. Los problemas de la Argentina están en Mar Chiquita, no en Davos. Y la verdad que es que el sueldo no alcanza, que ya veníamos con dificultades, por supuesto, pero este gobierno prometió ajustar a un sector muy reducido, aparentemente, y que con eso se resolvía todo, y está haciendo lo contrario. Y ya se observa. Está haciendo lo contrario, sí. Es una... La verdad que es una situación muy complicada la que se está generando. Y me decía el intendente de la oposición, que claro, en buena parte en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, más de la mitad, el único prestador de salud es el Estado, hay un hospital municipal, por ejemplo, y lo que aumentaron los remedios, me hablaban, bueno, una cajita de remedios que salía a 5.000, ahora sale 30.000 pesos. Imposible. Bueno, el oxígeno, por ejemplo, para el hospital, salía a 800.000 pesos, ahora sale 2 millones y medio, se multiplica por 3. Los remedios se multiplican por 6. Al mismo tiempo, hay más demanda sobre el sistema público. Venían a privatizar, pero estatizaron. Porque el que no puede pagar la prepaga, que ahora está aumentando muchísimo, va al hospital público. ¿A dónde va a ir? Entonces, más demanda. Al mismo tiempo, los costos que se van por las nubes. Y también quieren achicar, ahorcar a los estados provinciales. Entonces, bueno, el problema lo está generando el gobierno. Gobernador, ¿qué tal? Paloma Voxeder, lo saluda. Y en este marco, ¿no? De suba generalizada de precios, todos los costos de la economía, salvo de los salarios, ¿qué le pareció el discurso que dio Milley en Davos? Yo tenía la impresión de haber escuchado ya exactamente el mismo discurso. Sí. Varias veces. No vi mucha novedad. La novedad es el contexto en donde lo dijo, ¿no? Lo de salvar el capitalismo y Occidente. Lo de unificar o poner en la misma bolsa a los socialdemócratas europeos que a los nazis, como expresión del colectivismo y el socialismo. Y bueno, discursos que yo ya había escuchado, pero me parece que hay... No sé, a mí me pareció medio difícil de juntar lo que está pasando realmente en el país con eso que estaba diciendo ahí. Claro. Por las medidas que ha tomado, porque hay un paquete económico ortodoxo, que es el mismo de siempre, no tiene nada distinto en términos de la macro, de lo que ya se hizo en todas estas oportunidades que te comentaba. La verdad que para alguien que conozca la historia económica argentina o alguien que la haya sufrido en estos episodios, ya es muy claro qué efectos tiene. Es una caída muy fuerte el poder adquisitivo y se empieza a generar una sociedad más polarizada, más dual, con sectores que le va muy bien y otros que, bueno, que no llegan y no pueden, que es la gran mayoría. De hace medias que cae un escalón y cuanto más rápido y más profundo, y bueno, más rápido lo cae. Así que me parece que ese es el tipo de cosas, porque si no también a veces nos ponemos a discutir teoría económica y esto es mucho más clarito. La gente que no puede comprar un paquete de fideos, un paquete de arroz, que después no puede pagar el colectivo, no puede pagar la luz. Es eso. Y no es lo que prometió mi ley, prometió que el ajuste era para un sector que le puso un nombre, la casta, pero bueno, que no era... Claramente en la casta no estaban los jubilados, ni los laburantes, ni los profesionales. La semana pasada, ante este cuadro, que usted coincide, ¿no?, de desfinanciamiento, el gobernador de La Rioja nos confirmó, algo que después de hecho lo mandó a la legislatura, que era el lanzamiento de esta moneda propia para el territorio riojano. ¿Se está pensando algo así también para la provincia de Buenos Aires? Ya, obviamente uno tiene una responsabilidad, es más, una responsabilidad diría una representación y un mandato de quien los votó. Y acá nos votaron por 20 puntos de distancia. Y era para que el poder adquisitivo no empeore, para que el acceso a determinados derechos siga vigente y mejore, para que sigamos haciendo vivienda, escuelas. Nosotros en los cuatro años de gestión, 206 escuelas hicimos y cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires lo hacemos de manera permanente, tanto el gobernador como los ministros, yo como los ministros, recorriendo y te piden más escuelas, no menos escuelas. Y no te las piden porque, bueno, tienen una... No te las piden no porque no sean de la escuela austríaca, ¿no? Los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Lo piden porque lo necesitan y porque ningún privado va a poner una escuela en un barrio popular o incluso en un municipio de la provincia de Buenos Aires donde no te ponen una clínica en los arcos porque no es negocio. No va así esos fallos de mercado. Es que hay lugares donde no llega porque no hay negocio, no hay rentabilidad, no hay ganancia. Entonces tiene que estar el Estado. Lo reafirmo. Y vamos a seguir trabajando para que esto ocurra. Y los instrumentos serán los que tengamos que ir recurriendo en cada momento para que el pueblo, la provincia, la sociedad no sufra. Claro. Axel, ¿nos aguardás dos minutitos que tenemos el informativo de Radio 10? Bueno, dale, dale, dale. Yo después también tengo... Pero dale. Dos minutitos y cerramos. Dale. Estamos en vivo charlando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires aquí en Radio 10. Momento de las noticias y tenemos, por supuesto, todavía adelante la reconfiguración del peronismo. Dale. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre Noticias. 11 y 2 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 25 grados 5 décimas. Axel Kicillof no cree en los cambios de la ley ómnibus. En diálogo con Radio 10, el gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que el problema sigue intacto. El problema sigue intacto en dos sentidos. Primero, que el hecho de delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo es algo que la verdad que no tiene precedente y sea por cuatro años, dos años o quince minutos, me parece que es una absoluta vulneración a la división de poderes. Por eso digo, si se le van a delegar las facultades de legislar sin el Congreso, por más que lo reduzcan en el tiempo o que cambien las aprobaciones precedentes, para eso hay una división de poderes. Buscan a una mujer de 30 años que desapareció tras una cita con un hombre que había conocido por TikTok. Se trata de Emilce González, quien padece un retraso madurativo y se la vio por última vez el 5 de enero en Derqui. Su madre dijo que al momento de su desaparición estaba hablando con una persona en esa red social y que tras una discusión entre ambas, su hija dijo que se iba a lo de un amigo y nunca regresó. Debuta Daniel Ederossi como DT de la Roma de Paulo Dybala y Leandro Paredes. El ex-Boca hará su estreno cuando su equipo reciba a Lelas Verona a partir de las 14, por la fecha 21 de la Serie A. El reemplazante de José Mourinho estará a cargo de la Roma hasta el 30 de junio con un sueldo impuesto por el club, aunque tendrá una prima si finaliza entre los cuatro primeros y accede a la Champions. Tránsito. Hay cortes por obras en Malavia y Niceto Vega, La Croce y Luis María Campos, Callao y Guido, Santa Fe y Ecuador y Solís y Moreno. Cierro despejado en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 28 grados con muy buenas condiciones meteorológicas. Ahora la temperatura 25 grados 5 décimas, la humedad 50%. Más información en c5n.com Radio 10 Siempre Noticias. Juan Amorín en las mañanas de Radio 10. Le agradecemos muchísimo al gobernador Axel Kicillof por esperarnos. Axel, no queríamos dejar de preguntarte, por supuesto, por la reunión esta semana en la Casa de la Provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. da la impresión que empieza a reordenarse, a reagruparse el peronismo de cara a, bueno, una situación que así lo amerita y así lo requiere, ¿no? Sí, yo creo que en la reunión repasamos un poco la situación de los diferentes sectores, de las diferentes provincias porque estaban presentes muchos gobernadores también, representantes sindicales, estaban presentes también de movimientos sociales y bueno, hacer un poco una puesta en común. Creo que hay un compromiso muy grande primero en abocarse a acompañar a los sectores que son víctimas, que son perjudicados de estas políticas, que tienen su propia voz también en la Provincia de Buenos Aires, las pymes, los productores rurales pequeños, medianos, el otro día también tuvieron, que ya empiezan a sentir el impacto de este plan económico, que de nuevo no es lo que votaron, porque muchos de ellos lo votaron, sectores como biodiesel, farmacias, bueno, muchísimo pesca, pero todos con un compromiso no de simplemente defender lo propio, sino también lo que impacta en los demás y luego buscar la forma del gobierno de la provincia con los instrumentos que tenemos que son acotados ante política macroeconómica, política nacional, pero de ir efectivamente aliviando esas consecuencias, todo lo posible. Después yo creo que no hay que caer ni en chicanas ni en provocaciones, me parece que a veces son distracciones de lo que realmente está pasando y la gravedad que tiene y bueno, un encuentro muy importante de cara también a lo que va a ser la movilización del día 24, ¿no? Claro. Axel, obviamente me quedan muchísimas preguntas, pero lo dejamos para la próxima que ya ocupamos bastante de tu sábado. No, no, por favor, un placer, espero que ahí haya una reivindicación a los gatos. Sí, sí, absolutamente. Confirmamos que estamos hablando de un arroba Axel Kicillof, ok, ¿no? El posta, posta. No, no es Kicillof ni nada raro. Verificado. Aparentemente no soy ni una inteligencia artificial ni un fake, aparentemente estoy yo mismo. Perfecto. Tenés que verificar la cuenta, Axel, porque después metés al presidente en un problema. La que tiene el tic. Claro. No, no, pero estuvimos tratando de, viste que hay un reclamo, pero antes veníamos con un reclamo sobre algunas cuentas fake porque hay algunas que son parecidas y otras que hay una intención de hacerse pasar y eso no tuvimos suerte con Elon Musk para que la diera de baja. Incluso esta cuenta la habíamos denunciado antes, pero Elon Musk parece que tiene otras ocupaciones. ¿Vos te das cuenta? Si Elon Musk les hubiera dado bola no hubieran metido en un problema al presidente y le contestó a Elon Musk No, pero tenés que ver, claro, son empresas privadas pero tendría que haber cuidado con estas cosas porque son temas delicados, ¿no? Sí, total. O el intento de ponerse en vez de otro para generar confusión y hasta llegar a generar la confusión a mi ley, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Todos, todos a un día en proporción a las responsabilidades también. Totalmente. Gobernador, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Larga y linda charla con el gobernador de la provincia.